...que nuestra compañera Helga Velasco ha viajado hasta el sector del lago Titicaca, hasta Tiquina, para conocer precisamente la historia de una persona que cría abejas. Y esto es lo que ha recogido. Las abejas son los animales más importantes del planeta. Y si usted quiere ver su trabajo de cerca, puede venir a visitarlas a este centro apícola a orillas del lago Titicaca. Wilder es un joven agrónomo que tuvo su primera experiencia con abejas cuando era un estudiante. Hace un poco más de un año empezó su emprendimiento produciendo miel y sus derivados a orillas del lago Titicaca. Tenemos el polen de las abejas, bálsamo labial, el propóleo, propóleo, también tengo los jaboncillos corporales. Su apiario está en San Pablo de Tiquina, donde también ofrece un recorrido a turistas nacionales y extranjeros. Se puede ver de cerca el trabajo de más de 50.000 abejas que viven en cada colmena y degustar la miel que elaboran sacada directamente de los panajes. La miel en el frasco sufre un proceso. La separación de la cera, la miel. Es solamente eso. Mientras de acá viene juntamente con la cera, ¿no? Entonces también mantiene sus cualidades nutricionales. Estas abejas productoras de miel que viven y trabajan en grandes colonias son solo una de las más de mil especies que viven en Bolivia. Estamos cerca a las 600 especies de abejas, pero por lo que conoce de Perú, de Brasil, etcétera, con estimaciones aproximadas debemos tener más de mil especies de abejas. Entonces apenas estamos conociendo el 50, 60 por ciento. Solo en los yungas existen decenas de especies de abejas que son fundamentales para la vida de varios productos que consumimos. En Pando, la industria de la castaña se sostiene en gran parte gracias a las abejas nativas de la región. Estas son muchas polinizadoras del cacao, por ejemplo. También hay otras especies como el copo azul, hay las plantas de café, que es una zona que es increíble para la producción de café. Esta castaña, esos frutas de coco, es producto de la polinización de algunos tipos de abejas que suben 40 metros a los árboles de castaña y las polinizan. Sin esas abejas no habría esa castaña, sin la castaña no habría toda esa economía de más de 100 millones de dólares al año en Pando. Las abejas garantizan dos tercios de la producción de alimentos en el mundo. Su trabajo esforzado por polinizar miles de especies de plantas mantienen el equilibrio que el planeta demanda para la subsistencia de todos los seres vivos. Cuidarlas es fundamental. Y en vez de matarlo o hacer algo, intentar mantener no solo la abejita, sino su hábitat, ¿no? Donde hayan, o cultivar más flores, donde están sus nidos, más árboles, o sea, todo se interliga con ellas. Ver de cerca su trabajo nos ayuda a entender su importancia. Pero para romper mitos, Wilder ofrece como una actividad extra una experiencia que demuestra que son insectos inofensivos y nada agresivos con el ser humano. Las abejas no son agresivas, como se puede observar, ¿no? Son dóciles, en sí, solamente se lo debe dar un manejo adecuado, ¿no? Salud vidéo', ¿qué tal? ¡O ha de caring.